Hola Laura, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos bien. Gracias por atendernos como siempre Gonzalo. Bueno, estuviste probando en la unidad Renault Clio nuevamente de Luis Arnaval, testeando este auto, ya seguramente haciendo un repaso general y trabajando en lo más finito para dejarlo con la puesta a punto ideal y que él en cualquier momento pueda retomar, cruzar de provincia a provincia y poder realizar su prueba. Sí, sí, tal cual, como bien decís, fuimos a San Martín a dar unas vueltitas en el Clio de Luis, que bueno, ya habíamos testeado acá en el circuito de Laza y bueno, la verdad que muy contentos. El auto funcionó muy bien, más allá de seguir siendo una incógnita cómo iba a funcionar para nosotros, teníamos mucha confianza y bueno, gracias a Dios no tuvimos ningún problema, pudimos solucionar el tema de lembrales que teníamos, que habíamos notado acá en el Laza y bueno, el auto funciona muy bien y sobre todo se mostró muy rápido. Eso los dejó súper conforme a ustedes, digo, porque el auto respondió a todos los trabajos que ustedes han realizado, se mostró rápido en pista, realizando un tiempo de... Hicimos uno 26.4 por el circuito largo. Perfecto, es un tiempo en relación a lo que se hace en ese trazado, perfecto. Sí, mirá, nos ha sorprendido mucho porque teniendo en cuenta que por ahí en invierno se hacen tiempos un poquito más rápidos, teníamos la idea de ir a hacer uno 27.8, 27.7, que eran más o menos los tiempos que se han hecho siempre, pero bueno, lo hemos bajado por mucho, un poquito más de un segundo y nada, también nos sorprendió sobre todo porque tampoco pusimos goma nueva, creo que el auto funciona excelente, tenemos que seguir trabajando un poco en la parte de los frenos, sobre todo, quizás no para andar más rápido, sino para lograr sobre todo comodidad, pero sinceramente nos sorprendió mucho el funcionamiento. ¿Cuál es el tiempo que habitualmente se registra en ese trazado que ustedes giraron? Mirá, como te dije, nosotros, la idea nuestra era hacer un tiempo lógico, era 28.0, 27.7, era un tiempo súper bueno, que es lo que se hace normalmente, pero bueno, no sé, quizás el día nos ayudó mucho, no sabemos por qué o la pista está en muy buenas condiciones, pero sinceramente el tiempo fue súper, súper bueno. ¿Se puede seguir mejorando? Sí, sí, yo creo que poniendo goma nueva y por ahí trabajando un poquito más en el chasis, optimizándolo, se puede mejorar, quizás trabajas mucho y no puedes mejorar, o sea, eso te lo digo hoy a priori, para mí trabajando un poquito se puede mejorar, después quizás trabajas y lo echas a perder, pero bueno, creo que ya con eso es un tiempo súper bueno. O sea, el auto quedó a punto, para que en su momento, cuando pueda, Luis Arnaval se suba y comience a girar, a adaptarse a este auto, porque el circuito él ya lo conoce, y bueno, intentar sacar el mejor registro en esta unidad. Sí, sí, tal cual, por ahí nos queda trabajar un poco en los frenos, que ya era un trabajo de taller, no podíamos hacerlo en el autódromo, pero sabemos en qué trabajar para acomodar ese problemita, así que te diría que la próxima prueba va a ser ya directamente cuando pueda estar Luis, y bueno, a la espera de que vuelvan las carreras. Bien, ¿cómo estuvo el día en San Martín? Lindo, lindo, una temperatura agradable, un poco de viento, eso sí, pero bueno, para probar estaba excelente. Bueno, te digo que te estás dando gustos lindos, por lo menos, no tenés competencia, pero estás testeando todos los autos del taller. Sí, sí, bueno, y ayer, el sábado, perdón, fuimos también a Laza a dar una vuelta, y me dio el lujo de andar en el Sport 4 de Cristian Moncada y de Román Mastruc, así que me he divertido mucho estos días, la verdad. Mirá qué bueno. ¿Habías tenido posibilidad de testear un Sport 4? No, no, nunca. ¿Primera vez? Hermoso, sinceramente, una adrenalina, muy distinto a un auto de pista, porque sobre todo por la sensación que te da el no tener parabrisas, el ir más al aire libre, te da una sensación diferente, y bueno, la verdad que muy lindo lo disfruté. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue el registro ahí? ¿Pudiste hacer algún tiempo parecido al que hacen los pilotos? ¿O lograste superar ese registro? No, no, hicimos el mismo tiempo que Román, y bueno, Román había varias vueltas y él conoce mucho el auto también. Sinceramente, soy una persona que no me gusta mucho girar en autos que no son míos, más allá de lo que hacemos con Luis, que es más que nada una cuestión laboral, y lo tomo siempre con mucha seriedad, pero por ahí no siento la tranquilidad que tengo al andar en un auto propio, que esté que lo voy a correr yo, y bueno, por ahí eso me hace no buscar los límites que buscaría en un auto propio, es la realidad, y uno para andar rápido en un auto tiene que buscar todos los límites, y bueno, eso, esto por ahí me pasa, así que bueno, trato siempre que me piden adquirir un auto, tomarlo con responsabilidad y no mandarme ninguna macana, pero bueno, lo disfruto al máximo y bueno, siempre con toda la tranquilidad posible. Bueno, pero también tenés la responsabilidad de que sos el tester del equipo, y siempre vas a tener que estar dispuesto o predispuesto a responder al trabajo del equipo. Sí, sí, por eso te dije, a ver, cuando ves un tema como con Luis, que la realidad fue más que nada laboral, probar el auto, ponerlo a punto y entregarlo, como acordó mi papá con él, haciendo tiempo de punta, y bueno, a partir de ahora creo que el test te va a suceder, y no tanto yo, no sé que suelta algún problema, y bueno, lo de Román, más que nada el fin de semana fue una diversión, él me dijo, subí, te date unas vueltas, el auto de Román funciona excelente, él también maneja muy bien, de hecho, terminó siendo uno referente ahí del Sport 4, así que, así que nada, era más por diversión, así que subí unas vueltitas, y bueno, también le dije lo que yo pensaba del auto, y bueno, nada, la verdad que funciona todo muy bien. Bien, en lo que respecta a la unidad de Cristian, el apellido se me fue. Moncada. Moncada, perfecto. Es un Sport 4 nuevo que han puesto en pista, ¿verdad? Sí, sí, un Sport 4 todo cero kilómetros, que bueno, lo tiramos a la pista el sábado por primera vez, y bueno, funcionó excelente, tenía una fallita, pudimos sacar la falla y después Cristian no ha girado nunca en el Sport 4, viene el karting, así que todo muy diferente, así que bueno, empezar ahora, ahora mientras se pueda, hacer un par de pruebas más para seguir agarrando experiencia. Buenísimo. ¿Cómo siguen los trabajos en el taller, y cuál es el próximo proyecto en cuanto a relación de entrenamientos que tienen? Mirá, la idea, como te dije, con el Clio de Luis, es ya probar cuando, si algún día se puede, que pueda venir él. Creo, calculo que algún día retomaremos todo, no sé cuándo. Bueno, después con Cristian también, como te contaba, ahora quizá el fin de semana que viene estamos programando una prueba para que él vaya a ir de todas las vueltas que quiera y sienta que necesita dar. Y bueno, después, nada, con el tema del turismo pista, estamos con los autos, te diría, en un 90% listos, esperando que nos digan cuándo hay carrera. Y bueno, el tema nacional, estamos ahí a la espera, a ver qué otros trabajos se pueden hacer. Así que nada, sinceramente, ahora, a partir de ahora, estamos medio en stand-by, y bueno, habrá que pensar qué vamos a hacer de ahora en más. Exactamente. ¿Dónde es la próxima prueba para el auto del Sport 4? No sabemos si acá en el Aso tenían ganas de ir a probar a Junín. Bien, sí. Así que no sé, eso lo decidirán, si quieren probar en asfalto o en tierra, seguramente todavía lo definirá. Bien. Bueno, Gonzalo, como siempre, muchas gracias por tu predisposición a dialogar con nosotros y contarnos sobre los trabajos que están realizando en el equipo Antolín Competición, equipo 100% San Rafaelino, y bueno, todo lo que abarcan ustedes en cuanto a lo que tiene que ver con sonar, tradicionales y, por supuesto, las categorías nacionales. Ha sido un gusto, como siempre, y seguimos en contacto. Bueno, Laura, gracias a vos por llamar, y bueno, tenemos muchas ganas que vuelva a automovilismo, cada día que pasa por ahí se hacen un poquito más grandes las ganas, pero bueno, hay que estar tranquilos, y bueno, pronto todo se va a solucionar. Así que bueno, gracias por llamarnos y un abrazo para todos. Vos por lo menos te estás dando el gusto de estar testeando autos. Nosotros lo estamos sufriendo desde afuera, que no vamos ni siquiera a un autódromo. Sí, pero yo tengo ganas de correr, de mandarme alguna macana, algo, algo. Bueno, listo, será pronto seguramente. Ya llegará el día. Buenas tardes, gracias. Dale, Laura, gracias a vos, una hora. Gonzalo Antolín, piloto San Rafaelino, que nos representa a nivel nacional, hablando sobre la prueba en el Renault Crio, que realizó segunda prueba ya en esta unidad, auto del Son el Cuyano, piloto Luis Arnaval, pero como no puede viajar de San Luis a Mendoza, bueno, lo está testeando precisamente Gonzalo, y también se animó y nos contó que tuvo la posibilidad de girar por primera vez en 2x4, que son atendidos en su taller, en el equipo Antolín Competición, una sensación hermosa, tal cual él lo dijo, y bueno, nos brindó toda la información desde este equipo San Rafaelino.